Y por fin llegó el día en que la selección peruana tengan que medirse la selección de Brasil en el estadio Manegarrincha a partir de las 7.45 de la noche hora peruana, el equipo de todos ya con los ánimos a tope luego de ganar a Uruguay el viernes pasado, por eso que se ha renuado la confianza entre los futbolistas y el comando técnico de Jorge Fusati, aunque eso también pasó a los hinchas que ven que aún podemos seguir con el sueño mundialista pese a que algunos cuantos crean que estamos eliminados y solo estamos alargando el chicle, Lo que es cierto es que nuestras posibilidades pasan por ganar los partidos local ante nuestros rivales directos como son Chile, Bolivia, Paraguay y Ecuador y de visita ante Venezuela, sin embargo es importante cumplir una buena actuación ante la canarinha ya que al margen del resultado debemos ir afianzando la idea de juego y sobre todo ganar mayor seguridad en lo que quiere el entrenador charrúa para nuestro plantel nacional, por otro lado la selección de Brasil ser un rival complicadísimo cuando local pese a que no vienen muy bien, ya que están siendo seriamente criticados donde nadie se está salvando, desde los jugadores pasando por los directivos acabando por el técnico Dorival Junior y que para Colombo y Males no tendrá disposición a varios de sus titulares y figuras como son Vinicius Junior, Ederson Militao, Alisson Becker o Lucas Paqueta, por eso que desde el país amazónico estarán siendo muy de cerca notando el resultado ya que se creen ganadores desde el minuto 1, sino sobre todo el rendimiento del equipo verde-amarelo ya que no convencer a la torcida local seguirían los cuestionamientos y esta sería una presión extra al equipo brasileño que bien podremos aprovechar a nuestro favor, toda la previa de este duelo lo trae Gol Perú. Con variantes, previo al viaje a Brasil y en el último entrenamiento en Videna, Jorge Fosati ensayó el equipo que saldría al gramado de juego para enfrentar a la verde-amarela y es el siguiente. Pedro Galés en el arco, Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens en la defensa. Luis Advíncula como carrilero por derecha y por izquierda Marcos López. En el medio campo Jesús Castillo, Sergio Peña y Wilder Cartagena dejando en la delantera a Edison Flores junto a Alex Valera. Luis Advíncula completamente recuperado y a la orden. Fosati decidió incluirlo en el equipo. López y Cartagena retornan tras su suspensión por acumulación de amarillas. Y Alexander Callens vuelve a su posición natural. De no presentarse ningún mayor inconveniente, este será el equipo que saldrá al gramado de juego del Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia para enfrentar a la pentacampeona del mundo. La canarinha también quedó lista para su duelo ante Perú. Brasil entrenó por última vez en el Arena Mané Garrincha, escenario donde recibirá a la bicolor. El ausente fue Gabriel Martinelli. El jugador del Arsenal se sintió el domingo y no se presentó al entrenamiento. Otro que no podrá ser considerado es Lucas Paquetá por suspensión. Dorival Junior era lista hasta tres cambios para recibir a Perú. El once que presentaría será con Ederson en el arco. Línea de cuatro con Wanderson que reemplazará a Danilo. La saga conformada por Marquinhos y Gabriel Magaláez y Abner como marcador izquierdo. Gerson reemplazará a Paquetá. Bruno Guimaraes y Rodrigo complementan el mediocampo. Rafinha, Sabiño e Igor Jesús serán los atacantes. Brasil es cuarto en la tabla con 13 puntos. Ganó dos de sus últimos cinco duelos por eliminatorias. Tenemos un juego complicado. Tenemos un juego complicado. Dorival Junior, entrenador de la selección brasileña, analizó en detalle a la selección peruana, su próximo rival, y destacó las fortalezas que él considera tiene la bicolor. Perú hizo pocos gols. Está en otro momento. Está en un momento como la selección brasileña, buscando una recuperación. Entonces, tal vez, nosotros mañana presentaremos una equipe un poco diferente. Fue una buena partida contra la equipe uruguaia. Además, resaltó cuáles son los aspectos que Brasil debe contrarrestar en el campo de su rival de turno. Tenemos un juego complicado. Tiene mucha briga en bolas aéreas. Tienen una jugada muy fuerte de bola aérea. No solo ligaciones directas encima de los dos atacantes, que tienen aproximación de meias que llegan muy rápido. Estar cuartos en la tabla de posiciones no es una ubicación cómoda para Brasil. Tenemos un juego importante mañana. Un juego que puede nos llevar a una posición un poco mejor en la tabela de clasificación. Y creo que ese es el objetivo principal. La selección peruana irá por la sorpresa este martes ante Brasil, por la décima fecha de las eliminatorias sudamericanas. La blanquirroja buscará hacer algo que nunca pudo lograr, vencer a la verde-amarela de visitante en este certamen. Y es que Perú ha disputado por eliminatorias sudamericanas de visita ante el pentacampeón mundial seis partidos, cosechando cinco derrotas y solo una igualdad. En 1957, el equipo de todos cayó por la mínima diferencia, en lo que fue su primera vez en Brasil por este torneo rumbo al Mundial de Suecia 58. Nos tenemos que ir hasta el año 2001 para ver a la selección peruana nuevamente ante Brasil en Brasil. El conjunto de Julio César Uribe empezó perdiendo con Diana de Romario, pero Juan Pajuelo ponía el 1-1 final, en duelo válido por las eliminatorias a Corea-Japón 2002. En el 2005, rumbo a Alemania 2006. El equipo de Paulo Autori aguantó lo que pudo, hasta que Kaká le dio la victoria a la canarinha. En el 2009, Brasil terminó venciendo a Perú por tres tantos contra cero, en el proceso hacia el Mundial de Sudáfrica 2010, con doblete de Luis Fabiano y un gol de Felipe Melo. En el 2015, rumbo al Mundial de Rusia 2018, el equipo del Tigre-Gareca visitaba al pentacampeón y volvería a caer goleado 3-0, con dianas de Douglas Costa, Renato Augusto y una de Felipe Luis. La última vez que la bicolor visitó al Scratch por eliminatorias sudamericanas fue en el año 2021, en el camino rumbo a Qatar 2022. La canarinha se impuso en aquel choque con goles de Everton Ribeiro y Neymar Jr. Este martes, la selección peruana buscará cambiar la historia en el Arena Mané Garrincha. Por el batacazo, por la fecha 10 de las eliminatorias, la selección peruana se medirá ante Brasil en el Estadio Mané Garrincha en Brasilia. Sin duda, plaza complicada para la bicolor, que deberá buscar un triunfo histórico. ¿Cómo le fue a Perú jugando en tierra brasileña por eliminatorias? Los antecedentes no son especialmente positivos. De las siete ocasiones que Perú visitó a Brasil, tan solo pudo sumar un punto. La única vez que nuestra selección sumó ante los brasileños fue en las eliminatorias rumbo al Mundial 2002. En aquella ocasión Romario anticipó para los locales, pero un soberbio cabezazo del defensor Juan Pajuelo le dio el empate a la bicolor. 23 años después, la selección peruana tendrá la posibilidad de sumar ante un Brasil que no anda en su mejor momento futbolístico. Recordando los últimos enfrentamientos en las eliminatorias para Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, Perú se fue goleado de tierras brasileñas con un marcador de 3-0. Mientras que en el último duelo jugado, Brasil se impuso 2-0. Los goles fueron de Everton Ribeiro y Neymar. Hay que dejar el mínimo claro que sin este partido es importantísimo para nosotros, más que para los brasileños, no es determinante para nuestra posible clasificación al repechaje mundialista, ya que como decíamos, nuestros posibles 20 puntos en la tal posiciones se encuentran jugando el local y no visitan Brasilia o Buenos Aires, por lo que hay que tener mucha cabeza fría y bastante paciencia ante un posible resultado no deseado, por lo que hay que aguantar con mucho hambre de la tormenta y seguir al pie del cañón, pese a todos los troles que saldrán de su cueva en ese hipotético escenario. Aunque desde aquí deseamos con todo nuestro alma que nos salga todo en la cancha y que nos traigamos el mejor resultado posible de Brasil, porque la esperanza es lo último que se pierde y arriba Perú. Bueno amigos, esta fue la información al respecto. ¿Qué les traemos acerca de la previa de este Brasil contra Perú? A jugarse en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Partido complicado con casi todos los que nos toca a nosotros, solo por ir contra Bolivia, no más que eso, jugando el local. Después todos los demás partidos son bastante difíciles para la selección peruana. Somos de los últimos en esta eliminatoria y por ende tenemos que hacer un partido, digamos, inteligente, como si es contra Uruguay. Más de uno a mí, particularmente incluso me quisiera que Perú juegue otra cosa con Fusati, que juegue a la peruana, como nos recordamos. Pero eso no significa que sea la única forma de ganar. Que te guste un método no significa que sea el único. Obviamente que uno recuerda el mejor fútbol de la selección peruana y los éxitos en la selección irán básicamente jugando al toque corto, asociativo, teniendo la pelota, la posesión. Más que guerrear, más que friccionar, más que patear, más que presionar. El juego peruano es otro, pero ya estamos en esto y no podemos simplemente tirar atrás el barco solamente porque no nos gusta cómo juega Fusati con la selección. Hay que apoyar y eso es lo que vamos a hacer siempre, porque antes que todo, antes que mis decisiones, antes que mis gustos, está mi país, querramos o no la selección peruana, al menos en este martes en la noche, representa a todo el país, con todas sus limitaciones, con todos sus problemas graves en este querido país llamado Perú. Nos representa a todos, por un par de horas, todo nuestro pueblo se representa en 11 jugadores en la cancha. Entonces hay que apoyar, yo desde acá voy a apoyar siempre, jamás voy a tirar hacia atrás hacia mi país, mucho menos voy a desear que pierdan, para nada. Y a pesar de que tengamos todo en contra, porque no somos para nada favoritos, Brasil es archi, pero recontra, súper hiper favoritos frente a Perú esta noche. Igual siempre vamos a quedarnos con la esperanza, con la fe, que es lo último que se pierde una persona. Cuando ya tienes todo perdido, cuando tienes todo por, o sea, no te queda nada más por qué luchar. Siempre te queda la esperanza, la fe. Y la fe no habla de cerca de números, no habla de análisis, no habla de previas, habla simplemente de la creencia ciega, de que algo no pueda pasar a partir de la nada. Yo entiendo que no es lo mejor, o sea, no puede ser lo único a lo que siempre recurres. Después de este proceso hay que evaluar, obviamente, con otra gente. O sea, es imposible hacer algún tipo de proyecto a largo plazo, o a medio largo plazo, con la gente que está en la federación, con esa sarte corrupta que está en la federación, es imposible que se haga un proyecto inteligente, que nos saque del fondo de Sudamérica. Pero es lo que se debe hacer. No podemos siempre recurrir a, ojalá Diosito nos ayude contra Brasil, o contra Argentina, o contra Uruguay, ojalá clasifiquemos. O sea, no podemos estar pendientes siempre de la fe nada más, la fe ciega. Hay que trabajar para eso, hay que trabajar para y no depender de la fe y de la suerte, entre comillas, y empezar a confiar en nuestro trabajo, por nuestras capacidades, porque las tenemos. A mí me queda clarísimo que en el país hay una gran cantidad de talento, en bruto, que le falta mucho potenciarse, pero hay talento como para hacer mejor cosas, no solo con la selección de fútbol, sino con otras disciplinas. Entonces lo que falta es obviamente dirigentes, gente capacitada, profesionales a la altura, para que tengamos, saquemos los mejores resultados. En este caso Perú, tiene el talento joven, es cuestión nada más de traer a profesionales a corres a esto, que los potencien, si no está aquí en el extranjero, y poco a poco empezar a formar una selección que no solamente dependa de si el rival está bien, está mal, si le hacen la cama al técnico, si están jugando a media máquina, si se confían, si llueve o no llueve, si la cancha está mojada, o la pelota es cuadrada. No puedo seguir dependiendo de factores externos, sino de nuestras capacidades. Y esto es lo que poco da impotencia y cólera, porque en el país sí hay talento de sobra, obviamente talento, repito, en bruto, que le falta mucho potenciarse, pero es lo que se tiene que hacer. Yendo al partido en sí hoy día, a nosotros nos hubiera encantado en ese once inicial, que era básicamente el que nosotros pensábamos que Fossati iba a poner, conociéndolo como piensa Fossati, que Oliver Sonnen iba a tener pocas posibilidades ante el regreso de Luis Advincula, ante el milagroso regreso de Luis Advincula. Y dicho y hecho, al final Fossati nos da la razón, y pone a Advincula por la banda derecha, a Cartagena, a Huelio, junto con Marcos López en la izquierda, que de los únicos tres cambios parece que era el que se caía Maduro, lo de Callens, esa banda izquierda, fue penoso, daba pena, lo de verdad, del Callens. Así que Marcos López es el titular inscutible de esa zona. Nos hubiera gustado que esté Zoni en vez de Advincula, lo de Cartagena también se entiende, porque obviamente se va a marcar mucho más. Es exactamente lo que le dijimos, y va a ser bien complicado que Fossati ponga jugadores más ofensivos como Pedro Quispe, como Oliver Sone, como Grimaldo, como Brian Reina, que muchos pedían a esos futbolistas contra Brasil. Yo le decía del mismo, incluso del mismo partido, el postpartido contra Uruguay, le decía que el partido contra Brasil iba a ser un partido primer tiempo muy parecido al con Uruguay. Pateando, friccionando, cortando, peleando, presionando al rival y no dejándolo jugar más que jugar nosotros. Y en el segundo tiempo sí soltar a los jugadores ofensivos como Quispe, como por ahí Brian Reina, por ahí Olytales, Oliver Sone, ojalá Grimaldo, yo no sé por qué, hasta ahora no lea minutos. Entiendo que defensivamente no te da demasiado, pero es el colmo. Y después solamente rezar y dejar bien en claro, por el amor de Dios, por el amor de Dios, porque desde ya hay varios resentidos, yo digo anti-hinchas de la selección porque hay que ser bien. Negrini en Radio Evasión dice que hay que ser malparido para desearle que en nuestro país le vaya mal. Yo no soy tan extremista, yo diría eso. No tiene nada que ver acá la amita de cada uno. Pero sí me parece que es de desgraciados desear que en nuestro país les vaya bien solamente porque me cae mal Fosati o me cae mal Lozano. Yo no sé dónde sacó esa narrativa de que deseándole mal a la selección peruana le hacemos mal a Lozano. O sea, no tiene nada que ver. Hay que tener la cabeza bien chiquita y el racino bien corto como para pensar que como no voy al estadio, como el estadio está vacío, Lozano se da cuenta y va a renunciar a la federación. Es una real estupidez. No sé de dónde sacan esos razonamientos de niños de inicial. Por el amor de Dios, no tienen cinco años. No tenemos ya más. Yo ya estoy en este planeta 40 años, más de 40 años. He visto fútbol más de 30. Y eso no va a ocurrir. Por más que la selección le vaya mal y nos goleen, nos humillen, nos eliminen y nos saquen del eliminatorio y nos baneen de comió. Lozano va a seguir frente de la federación. Eso no tiene nada que ver. Pero bueno, el fin de semana su club ha ascendido de manera escandalosa. Ha despertado la indignación de todas las... Pero todo en manchas. Yo hasta ahora no encuentro un suelo periodista que no diga que esto ha sido un robo escandaloso del equipo Lozano hacia el comerciante. Y Lozano está ahí tranquilo. Yo iba al estadio como si nada y no va a pasar nada. Es ridículo desearle a nuestra selección que le vaya mal, que los goleen, que los humillen, que los pisoteen, porque así Lozano se va a salir. O Fossati se va a salir. Para nada. Después de la victoria contra Uruguay me queda clarísimo que Fossati se va a quedar hasta el fin de la eliminatoria. Por más que hoy día nos goleen, nos humillen, nos aplasten, Fossati y Lozano se van a quedar en la federación y en la selección respectivamente. Así que no hagan casos de haters que dicen que no, ojalá que nos metan 6, 8, Brasil para que salgan todos. Porque eso no va a pasar. Es un razonamiento bastante ilógico, muy corto, chato y de medio y de haters. Me queda claro que esa gente infeliz, que es mediocre, que es pobre, que no ha ganado nada en la vida, que los demás, incluida nuestra selección, tampoco no ganen nada como ellos. Porque no le encuentro respuesta. No encuentro otra respuesta. Alguien que sepa un poco de fútbol y que quiera en nuestro país va a desear que nuestra selección le vaya bien. Por sobre Fossati, por sobre Lozano. Y que, repito, a mí, yo creo que Fossati es un buen técnico, pero no es el técnico para nuestra selección. Yo creo que al final de esta eliminatoria de Fossati se tiene que ir, sacar su contrato y debería buscarse otro técnico que juegue más a lo que nos gusta a nosotros y como lo sentimos los peruanos. Y también Lozano, pues, ¿no? Lozano debería acabar después de su mandato a fines del 25 e irse, largarse de la federación, si es que no antes por la justicia ordinaria. Pero eso no quiere decir que la selección tenga que perder, pues, eso no tiene nada que ver. Y lo que quería acotar era de que solamente en el hipotético caso que perdamos, saldrán un montón de realistas, un montón de haters de su cueva, de trolls de su cueva, que se escondieron cuando ganó Perú en Uruguay. Pero que esta gente infeliz vive regodeándose de la inmundicia y regodeándose de la podredumbre del vecino. Si al vecino le da mal, si al vecino se enferma, si al vecino pierde, si al vecino está en el barro, recién salen a regodearse, señalarlo y tirarle piedras al que está mal, al que sufre. Entonces hay que ser un infeliz para regodearse de lo que le da mal al que está al costado. Y en este caso hay gente que se regodea, que se relame los labios cuando la selección pierde y sobre todo lo humillan y la golean. No digo que esto vaya a pasar esta noche, pero hay mucha gente infeliz en este país, lleno de mediocres, lamentablemente, que se regodea no porque sale ellos adelante, no porque a ellos les va bien, sino porque al otro le da mal. Y en este caso nuestra selección le da mal. Entonces esta noche, en el hipotético caso que perdamos, a ver un montón de gente que dirá que ya fuimos, que estamos eliminados, que se alarguen todos, que jueguen con la sub-20, que llaman a los muchachos, al chiquito de 17 años del Bayern Múnich, que llaman al otro chivolo de 15 años. La idea no es esa, yo he dicho bien claro que los puntos de Perú para clasificar el repechaje no están contra Brasil ni contra Argentina en Buenos Aires, están de local contra Ecuador, contra Bolivia, contra Chile, contra Paraguay y de visita contra Venezuela. Esas son nuestras cinco finales claves y que tenemos que ganar. Y que tenemos que ganar y que tenemos que... Ahí sí no podemos fallar y ahí sí hay que volvernos locos. Si es que Perú no puede ganarle a esos rivales y por ahí tal vez rascar algo en Barranquilla, en Buenos Aires o hoy día en Brasilia, pero esos puntos de visita contra Colombia, Argentina y Brasil son puntos extras. O sea, nadie está contabilizando esos puntos. Ahora también hay que analizar que hay que ver cómo se pierde, porque si perdemos por 10 goles dejando una imagen paopérrima, tampoco es la idea. Si bien el resultado no es lo más importante, el cómo se hace el resultado sí cuenta bastante. Ojalá que Perú haya, al margen de que si gane, empate o pierde, deje una buena imagen en tierras brasileñas, que nos dé la ilusión, que nos mantenga la ilusión de la siguiente fecha en noviembre, hacerle partido a Chile, ganarle a Chile de Gareca, en caso de Gareca a esa fecha, y luego en Argentina hacer un buen partido también, para llegar con confianza al 2025, donde sí se define nuestra clasificación al repechaje, por lo menos al repechaje mundialista. Pero vamos a ver qué pasa. Pero tú qué piensas, ¿cómo crees que saldrá esta noche de Perú? ¿Podrá ganar el partido? ¿Empatará? ¿Ganará Brasil? Ojalá que no. Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, los veo a todos y les respondo a todos. Ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos mañana toda semana. Chau. Chau. Gracias por ver el video.